El LV está muy bueno, tenemos un jefe que tiene un PISMAC a lograr dar paso en un grande también. En el LV tenemos alrededor de 30 plots más de terreno que tienen disponibles para ir a un local para ir a un pide terreno para plantar productos y para vender. Hay gente que acaba de estar haciendo uso de esto y no está listo de promoverse para más gente para hacer uso de esto también. Nosotros tenemos un programa, también un programa de semilla para productos, que está dirigido para estimular el negocio de agricultura para dar un incentivo junto con el gobierno, poner un incentivo de una manera de coaching por nada que nos ofrecen. También tenemos un gasto de plujo de terreno que cubre el 50% de nuestra ayuda con agua para conocer el gasto. Así es más y más factible para un género de negocio de agricultura para estimularlo en el sector. ¿Es un sector también para promover el turismo en general? Sí, sí. Así es para que me dices que cuesta un combinación de lo que nos estimó que nos estamos haciendo, como un gran producto porque é un producto que nos ofrecemos. que no solamente pueden matar, pero tienen algo de trabajo que crean, que los turistas tienen una mesa atractiva para bajar, bajar, con ciertas cosas en algún lugar. Y pueden pagar algo peor y ayudar también a los empresarios que tienen su negocio de agricultura, pero tienen otra manera de entrar también, que no solamente eso. Es decir, lo que nos admira es una cosa, pero si la agricultura es buena, de manera duradera, para generar suficientemente entrada, pero cuando quiero, no está ahí en fuerza, tienen que hacer otra cosa en banda. Es decir, también es una cosa que nos admira, porque tienen que comenzar, pero lo que no genera suficiente, tienen que hacer otra cosa, también tienen entrada duradera. Entonces, tenemos que estimular algo para generar éxito de esa parte de ellos, de manera duradera.